Buenas tardes a todos, 30 de noviembre, una vez más, un placer estar en el anfiteatro. Este es el momento, tal vez, más emotivo. Hay un momento que es el puntapín inicial cuando comenzamos juntos el cuatrimestre, que para mí ese es más importante, porque ahí es donde motivamos, ahí es donde generamos la visión, ahí es donde vamos a donde llegamos hoy. Hoy hemos llegado. Así que bueno, vamos a revivir esa experiencia que han transitado los alumnos de marketing y los alumnos del Seminario de Dirección General, muchos de ellos ya futuros profesionales. Muy brevemente, un representante de cada uno de los Brand Team y de los Team Directivo nos va a hablar específicamente en el primer caso sobre marketing, cómo fue la experiencia marketing en Lomas y cómo fue la experiencia Seminario de Dirección General más PPS en Lomas. Comenzamos entonces con marketing. Bueno, a ver, creo que en principio marketing no arranca cuando hacemos la materia, sino que arranca mucho tiempo antes, desde el ir escuchando a diferentes compañeros, nos vamos preparando para llegar a cursar y uno creo que piensa que va a ser muy difícil y cursar la materia todavía es mucho más difícil. Así que es un momento en el cual a uno le gustaría pensar en el momento de hacer la materia, de disfrutarlo y se hace muy difícil disfrutar la materia, por lo menos creo que lo vemos reflejado en la mayoría. Y es en este momento, ahora ya de que terminó la cursada, donde realmente podés disfrutar, donde realmente podés decir, superé esta etapa. Y creo que eso es un poco lo que es la materia. Arranca desde casi el principio de la carrera y marketing termina ahora, en el momento en que podés disfrutar todo lo que pasó. Muchas gracias. Bueno, yo soy parte de Conlegium Marketing. Marketing es una materia que nos da una experiencia bastante única y diferente a todas las demás. requiere un gran esfuerzo a medida que van pasando todos los trabajos prácticos que hacemos todos los gran teams, como por ejemplo el lanzamiento de producto, se requiere de un gran esfuerzo. Y bueno, hoy llegamos a este día, al último día, y ver para atrás es algo muy emocionante por el esfuerzo que tuvimos todos nosotros y la dificultad, pero es emocionante y la verdad que fue muy lindo pasar por todo esto, que es único. Perfecto, tuvimos Marketing Scene, tuvimos Colegium, ahora vamos a Space. Bueno, yo soy Luciano de Space. La verdad que marketing fue una experiencia enriquecedora. Si bien, como dijeron mis compañeros, uno llega con muchos comentarios, pero nada se compara con vivirlo. La verdad que todo lo que vivimos fue un gran conocimiento, aprendizaje, va a ser un gran recuerdo. Y personalmente, la verdad que disfruté estar de este grupo con Space. Conocí a personas magníficas. Y bueno, lomas, lomas, lomas. Muchas gracias. Bueno, vamos, Marketing Lab. Soy Francisco de Marketing Lab. La verdad estoy muy contento por la experiencia, concuerdo lo que dijeron mis compañeros. Fue un cuatrimestre sumamente extenso, pero al fin y al cabo es linda la experiencia y todo lo que hemos aprendido este cuatrimestre, más allá de los problemas que tuvimos en nuestro Brand Team, supimos cómo solucionarlo y salir adelante, todos juntos. Bueno, muchas gracias a Marketing. Hacemos un paneo. Obviamente siempre Federico, un ídolo nuestro. Hacemos un paneo para poder ver a las dos cátedras, tanto alumnos como profesores de Marketing y Dirección. Y ahora vamos a ver la experiencia, Seminario Dirección General y PPS. También un representante por cada uno de los equipos. Adelante. ¿Qué tal? Soy Max Milano de SEO Challenge. Y la experiencia es gratificante, 100% gratificante. Y lo que creo que tiene diferente de Marketing y más si te estás recibiendo con esta materia es la carga emocional que tiene. Es 100% emocional. Disfrutá, disfrutá del equipo, disfrutá de los tutores, disfrutá de los profesores, disfrutá de estar acá porque no se repite. Traten de disfrutar desde el momento cero. La carga es impresionante, los trabajos son extensos, son complicados, pero con un equipo atrás es posible todo. Todo, todo, todo es posible. Entonces, mi recomendación es disfruten, disfruten 100%. Gracias. Soy Vinacho de SEO Sense. La verdad que cursar Dirección General es una experiencia increíble. Ya desde el primer día, en nuestro equipo, sabíamos que estábamos empezando lo que iba a ser el fin de nuestra carrera. Así que ya lo arrancás con una alegría y un entusiasmo muy diferente. Como decía Maxi recién, eso también lo diferencia de Marketing, la carga emocional que tiene desde el primer momento. Y es una materia que se disfruta. A diferencia de Marketing, también se disfruta, pero Dirección tiene una carga emotiva muy linda. Y más que todo, hacerla con amigos, que fue el caso nuestro. Somos cinco amigos que, si Dios quiere, hoy nos estamos recibiendo. Y fue una experiencia hermosa, muy linda. Muchas gracias. Vero. Mi nombre es Verónica, de SEO Connected. Y con el grupo, la experiencia representó un trabajo en equipo muy gratificante, muy enriquecedor. Tenemos una compañera que hoy le está cumpliendo a su mamá el deseo de verla egresada, recibida. Y para nosotros es un orgullo y una motivación muy importante. Carolina, gracias. Soy Carolina, de SEO Millenials. Y la realidad es que sí. Si bien Dirección tiene una carga tremenda, literalmente, mucho más que Marketing, creo que sobre todo las PPS, que son nuevas para nosotros, son un gran desafío. No es fácil, pero el trabajo en equipo es fundamental. Y ver quién es fuerte en cada cosa para dividirse las tareas permite que lo logres en equipo. Y es por eso que, nada, les recomiendo que fundamentar el equipo, trabajar en eso y que lo disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia, represento a CIDO Alliance. Y me adiós lo que dicen los chicos, coincido totalmente con que es un puerto muy emocional. Algo también de lo que es bueno destacar es la PPS, que nos marcan que cuando lleguemos a ejercer, esos trabajos van a quedar presentes en cada momento. Fue una experiencia sumamente intensa en la que uno está por un momento allá arriba, re bien, y de golpe como que te bajás y te volvés a levantarse y seguís trabajando. La verdad que lo disfrutamos todos. No hubiese gustado que estemos todos presentes hasta acá, pero bueno, hay gente que se tuvo que caer en el medio. Pero para todos en línea general se puede, lo logré, lo logramos. Y la verdad que se la agradece un montón a ustedes, a los profesores, a ustedes básquetes también, porque lo que nos enseñó, como dijo el otro día Lu, es un regalo para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y realmente, bueno, somos nosotros los que les agradecemos y los felicitamos. Por ahí pedimos disculpas por ser tan exigentes, pero eso tiene que ver con, primero, con cumplir nuestra misión de formar los mejores profesionales para ustedes y para el prestigio que tiene nuestra casa Económicas Lomas. Y fundamentalmente porque sabemos también que el desarrollo personal y profesional es muy complejo. Entonces tienen que estar bien formados. Así que bueno, fue un honor compartir el cuatrimestre con ustedes. Esperemos haber sido para marketing una cátedra diferente. Para dirección, esperemos haber sido una experiencia en formación directiva. Y para todos, esperamos haber agregado valor a la persona que ya ustedes son, pero fundamentalmente como profesionales. Así que bueno, muchas gracias a todos los integrantes de la cátedra que trabajan mucho. Y bueno, Lomas, Lomas, Lomas.